Investidura la víspera de Reyes. Hasta que no lo vea, no me lo creo. Convocar el debate para el 28 de diciembre, como venía anunciándose, pues habría tenido en el pecado su penitencia. Sánchez se habría convertido en ese monigote de las inocentadas que toda España llevaría pegado a la espalda, pero al menos habría conseguido ser investido en el mismo año en el que ha ganado tres elecciones, las municipales y dos generales. Lo que no tendría la menor justificación, ni siquiera en ese plano fatuo del punto honor, sería precipitar la investidura entre Año Nuevo y Reyes, justo en los días en los que hay más españoles de vacaciones. ¿Qué razón habría para no esperar al menos una semana cuando no hay ningún plazo legal que esté transcurriendo? La única explicación que yo encuentro es que lo que va a hacer Sánchez es tan vergonzoso que él mismo quiere que pase lo más rápido y desapercibido posible a través de una investidura vergonzante. Más que una investidura, sería una emboscada sin margen para que la sociedad se movilizara contra su rendición ante los separatistas. Pero cuidado con lo que hace. Aceptar una negociación bilateral sobre el futuro de Cataluña sería traicionar los principios constitucionales. Ignorar las amenazas de Puigdemont y Junqueras sobre una independencia irreversible supondría sacrificar el interés general en aras del egoísmo particular. Pero, inducir a la abogacía del Estado a cambiar de criterio tras la sentencia de Luxemburgo, cuando durante la vista oral defendió acertadamente que una hipotética inmunidad de Junqueras no tendría ninguna incidencia sobre su condena a 13 años de cárcel, eso sería directamente prevaricar. Volveríamos a los tiempos en los que desde el gobierno se cometían e impulsaban actos delictivos. aquellos tiempos en los que también se aprovechaban las vacaciones para favorecer a los altos cargos implicados en los GAL. Cataluña ha tenido mucha suerte este domingo en la Lotería Española. Me alegro por todos los agraciados. Lo triste es que el premio gordo de los separatistas se llame Pedro Sánchez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.